Bienvenidos a Mundo Vendimia, el reality, donde vas a conocer a las reinas como nunca las viste. Hoy te vamos a presentar a Karen Vega, la reina de Tupungato. La sorprendemos con su familia en el hotel donde está conviviendo junto a las demás reinas. Les presento a mi familia, mi mamá Carmen, mi hermanita Brenda, mi hermano Matías, mi tía abuela Norma, mi tío abuelo Aldo, mi tío que es como mi primo Alberto, mi amigo Jorge, mi amiga Gisela y mi amiga Lina. Mi fiesta fue muy linda, con 250 bailarines en escena. También se realizó un homenaje a las maestras y también a los inmigrantes. Y sí, la verdad que muy orgullosa de la fiesta. En un principio los papás no queríamos por razones de que ella está estudiando. Entonces, esto perjudicaba la continuidad. Por lo tanto, bueno, al otro día nosotros salíamos de vacaciones, ella decidió quedarse por el estudio. Estando allá, comenzamos a ver la sesión de fotos donde la señorita había aceptado. Lo que vivimos fue presión y con muchos nervios porque, bueno, qué queríamos nosotros, que ella fuera la reina departamental. Así que Dios nos iluminó y así fue. Yo la conozco de la secundaria hace cinco años y ella la conoce ya de hace mucho más tiempo. Bueno, yo la conozco hace catorce años. Es mi vecina de al lado, así que hemos compartido muchas cosas. Muchas anécdotas, juegos. Siempre muy unidos. Siempre la voy a acompañar en las buenas y en las malas. Y que la dan un montón. Son todos como mis hermanos. No pude traerlos a todos porque son muchísimos. Pero nunca me soltaron la mano cuando decidí presentarme. Estuvieron en todo momento y siempre, siempre. Lo voy a recordar y se lo voy a agradecer. Ahora, acompañamos a Karen a vivir la experiencia Mundo Vendimia Reina de Tapa. Vamos a ver el backstage de esta producción. Estoy maquillando para una sesión de fotos del diario El Sol. Y así conocimos mejor a Karen Vega, la reina de Tupungato. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Mundo Vendimia El Reality, donde estamos conociendo a las reinas como nunca las viste. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.